en serio tío en serio no hay nadie que ha sido una partida en la que me meto ya tío lleva tres seguidas que me están largando o de la lobby o nadie juega o qué coño pasa tío vamos a ver lo siento y ya está otro feo más para la lista mira junto comentando y estoy aquí de vuelta al embate en finja la inveta las veces que de la play 4 pero bueno en atraco así puedo dejar una partida que me iban echando de media hora tío listo estoy listo con a ver si puedo jugar una maldita partida tío tengo incluso un fail grabado lo voy a subir haré una sirecilla tontita así de facebook de juego cim pan punto 7 en serio chaval en serio pero bueno por culo pues el 13 se quedó de trigésimo invento ya no sé ni qué decir que si me intento de grabar más del final a ver si esta partida no me echa muy bien esto está aquí te comentando y estábamos de vuelta con parte del jardín parece que esta partida está activa chavales y vamos a dar cañita de la buena ya vengo más relajado del caldo de bar warfare y vamos a darle cañita estoy en modo de atraco bajo la meta la reconoción no la puedo recomendar porque no juego pero bueno es lo que siempre siempre no vale pero si yo no sé jugar a battlefield el único que va a decir que juega 3 lo que no me tiene el servidor como no lo sabía hola que ha pasado no tío esto es un cachondeo ya o sea no puedo jugar no 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 me deja el juego que qué coño pasa a ver de un warfall vamos a ver lo que es una planta por cojones pero no le he dado una ni nada pero bueno lo pido esto que lo que se sabe una habilidad joder esto no era esto nunca mira que juego ya os he visto a alguien sabe jugar vamos vaya pero yo no me metí a buscar partidas así esto busca automático con vaya tela ahora vamos allá o se va algo y ti 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 pi 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 bien cómprate un perro tío es que es que de verdad y voy a ir para porque se ha recibido a alguien pipi pipi hay algún zombi por allí y en serio hay alguien lo que estoy solo no estoy aquí flipando y no encuentra nadie yo quiero acribillar en este juego quiero acribillar pues acaba el mapa y no he visto a nadie qué coño está pasando hola pasa algo alguien coño he visto a alguien he visto a alguien pipa 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 vamos vamos coño zombi vamos te voy a matar tengo la puntería vamos chaval he visto en vídeos que te dan puntos por matar y a mí no me han dado ninguna moneda ni puntos ni hostias tira 36 se muere muy rápido no me da mi la sensación qué me estás contando tío qué me estás contando que estoy grabando con toda la motivación que coño me estás contando tío qué pasa hoy tío el battlefield esto qué coño pasa tío ahora me tengo experiencia para que se instale la mierda esto para poder jugar al juego y yo me digo ahora bueno me voy a van a ver me he sacerado grabando aquí como un gilipo y es que eres tonto tío pero o sea cómo puedes ser tan tonto de ponerte a grabar y todo tope de flipao y no te das cuenta de que arriba a la izquierda está la de la instalación mira tío hoy tengo las de grabar en el puto culo tío que si Carlos digiese esto me cago en tu puta madre chaval vale chaval este va a ser el último intento estoy hasta los huevos qué pasa llevo 4 o 5 partidas tío que me dejan empezar a calabar y me echan de golpe o qué coño pasa tío en este juego o sea la meta acaba de salir hoy tío te voy a ver una peña jugando que sí que me asusta el puto punto de despliegue ya chavales bueno a ver si ahora puedo muy bien chavales comentando que qué asco de beta tío lo ha tocado como un jodido culo la conexión por lo menos ya siempre puedo cargar algún día a alguien si manda la mierda a cuenca va ¿verdad? eso es un muerto es una puta mierda tío eso es lo que es una puta mierda es que no se puede tener más mala suerte no se puede tener más y es que Jordi es que eres muy tonto tío eres muy tonto ¿a quién se le ocurre grabar Battlefield Hardline? cuando no me deja el juego tío es que esto es acojonante anda ya luego intento más pero es que esto está la polla ya anda ya tío vale chavales en el objetivo de esta partida es hacer hacerle mejor dicho a alguien troll a ver si ya lo conseguimos no vaya a ser que me troleen a mí que entonces me enfado conmigo mismo voy a intentar hacerlo con la pistola encima claro que sí Jordi es muy bueno hostia puta tienes una precisión de la polla tienes media hora apuntando para no darle estoy en duelo por equipo bueno ahí duelo por equipo tú estás en duelo por equipo gilipollas el dominio classicus vamos como que hitmarker como que hitmarker chaval es que más mala suerte no se puede tener o sea le doy en el estómago que te tienes que morir no hitmarker hitmarker a ver por última vez a ver si hoy consigo jugar la mierda beta esta tío que es que no sé cuántos llevo ya grabados intentos grabados o sea no esto no puede ser no no tío no estoy hasta el pollón y quiero jugar quiero jugar este último intento el último no el último por tinga que le doy a la beta esta me está tocando la moral pero no se imagina hasta que punto tío encima no hay plantas de esos zombies que frustración chaval oye porque no me ha dejado hablar listo tío mira chaval como me vuelvas a hacer esto mañana porque hoy no pienso grabar más el jodido puto juego que estamos hoy a día 3 como mañana no me dejes jugar te juro que te corto el rabo y me lo hago para comer hijo de puta bueno chavales después de tanta violencia ya un poquito de calma porque eso está el pollón bueno para la gente que me diga oye eres muy bueno en el Call of Duty oye pues a ti nunca te pasan cosas extrañas en los juegos ni bugs ni cosas con esta serie os vais a dar cuenta de lo pringao que puede llegar a ser Storm 115 a ver si al subir el vídeo habré podido haber hecho alguna o sea Storm del futuro a ver si consigues ponerme algún efecto dentro del vídeo alguna musiquilla de atrol de fondo o algo este es el primer episodio de la serie desgraciados o ver bueno hay desgraciados y eso no soy uno es que mira a veces hago fails hasta sin querer tío desgraciado overnight y con estas imágenes de aquí del jodido este mierda juego que me ha jodido tanto me despido hoy hoy que es día 3 así que bueno chavales ya intentaré eso sí a ver si mañana va el gameplay de a ver si me va el juego puto este el Battlefield y os subo una partidita a ver si el juego le sale de los cojones bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo me gustaría alcanzar los 5 likes sé que es una gilipollez que cualquier veis vídeos de youtube es que piden mil pero yo pido 5 para haber más episodios de esa serie y ver como faileo y yo me metería más a fondo ya en editar meter efectos imágenes dentro del vídeo letras música pero bueno será lo que se pueda ya con este a ver y por eso me gustaría mucho alcanzar los 5 likes y como mucho 5 reproducciones también es que no puedo pedir más es un youtuber tan pequeño que no puedo pedir más pero bueno dale que suscribiros al vídeo como de costumbre y compartidlo por favor porque mucha gente se va a reír ya veréis y bueno hasta el próximo vídeo